Ante el temor de sufrir una segunda inundación, familias del poblado de Tecomate Pesquería, municipio de San Marcos, fueron evacuadas por elementos de la Dirección de Protección Civil Municipal y el Ejército Mexicano la noche de este miércoles, mismas que fueron trasladadas a una escuela secundaria del centro de San Marcos, que fue habilitada como albergue temporal, donde el alcalde Juan Carlos Molina Villanueva les proporciona alimentos. En este momento precisamente está la gente de Tecomate Pesquería, que con la onda tropical que entró el día de ayer, pues ellos tuvieron que trasladarse hacia este albergue, ahorita ya se están trasladando nuevamente a la comunidad, más tarde si siguen las lluvias, pues vamos a tener que hacer el mismo procedimiento, porque ellos tienen que ir ahorita temprano pues a revisar cómo está su vivienda, qué daño socialmente sufrió, pero este albergue pues están permanentes durante todo el tiempo que están las lluvias. Fueron varias familias evacuadas, la mayoría son damnificadas y carecen dónde vivir, ya que los techos de sus viviendas fueron destrozados por los fuertes vientos que provocó el huracán Max. Pues se volvió a ahondar, crecieron los arroyos, ya los huachos lo fueron a rescatar a las dos de la mañana, y lo venimos al albergue pues. ¿Está lloviendo? Sí, recio, nomás sin viento, nomás pura agua. Mi casa está toda ya desbaratada, el techo, depende del viento que pasó, y aparte el agua se mete pues ya, queda todo inundado ahí. Ok. Si hubieran, fueran a ver allá cómo está ahorita, ya ahorita pues ya bajó porque la barra ya se abrió, pues por eso ya está abajo ahorita, se secaron ya. Durante el día, las personas evacuadas regresan a sus hogares para evitar que personas extrañas se apoderen de algún artículo de valor. Las evacuamos el día de, bueno hoy en la madrugada, ya que la lluvia fue fuerte y por temor a hacer que la laguna levantara su nivel, si llegara a sus casas se decidió este tipo de evacuación. Ah, y se utilizó esta escuela. Se utilizó la escuela secundaria general como refugio temporal, que es la primera que tenemos en la lista para los refugiados. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.